Hoy comienzan a instalarse los radares, comienza el control de tránsito y patentes en breve en la ciudad de Rosario. Que son estas cámaras que van a aparecer en diferentes puntos, que estamos hablando de 20 cámaras, en donde se va a leer además la patente. Tenemos la ubicación de las primeras 20 cámaras, los primeros 20 radares que se van a instalar a partir de hoy. Fijate la dirección, Santa Fe 1754. Hay intersecciones de calles o de avenidas importantes, pero también hay algunos que estarán en mitad de cuadra. Por ejemplo, este, Santa Fe 1754. Lo mismo pasa con calles San Lorenzo 1540. Otro de los radares, recuerden, esto es para tránsito y también tienen la función de detectar las patentes de los vehículos. Esto colaboraría para la seguridad. Maipú 1677, 1877. La Prida 834, La Prida 834. Córdoba y Suipacha, ¿sí? Es otro de los lugares, otra de las locaciones de los radares. Santa Fe y Pueyrredón. Maipú y Mendoza. San Lorenzo y España. Estamos hablando del centro un poquito más allá, en pleno centro y acá un poco más. Macrocentro, centro, Córdoba y Oviolagos. Que en su momento, ustedes recuerdan, había radares. En Córdoba y Oviolagos. Bueno, volverán, volverá el sistema de fotomultas, en este caso, en esa intersección tan transitada. Y en 3 de febrero y La Prida. Bien, estas fueron las primeras 10. Hay 10 más que se instalan. A partir de hoy, ¿sí? Hay otra tanda. Que tienen muchos, ¿no? Como Maipú, La Prida, como que son calles paralelas que tienen varias. Bueno, volvemos. Avellaneda y Presidente Perón. Otra intersección, Ana, de avenidas de muchísima circulación. Zona oeste. Avellaneda y Presidente Perón. Casiano Casas y Sorrento. Esto ya es zona noroeste, cerca del barrio Casiano Casas. De hecho, aquellos que ingresan desde Funes, por ejemplo. Casiano Casas y Sorrento. Eva Perón y Juan Pablo II. Juan Pablo II es la colectora de avenida Circunvalación. Eva Perón, Córdoba y Juan Pablo II, avenida Circunvalación. Por allí habrá un radar. Estamos ahora con San Martín y Uriburu. Zona sur, nos vamos a la zona sur. San Martín y Uriburu. Dos de las avenidas también. Esa zona de la ciudad súper transitada. Rondó al 1200. Lo mismo. Mucha circulación de vehículos. Allí habrá una de estas cámaras. Pasamos a Colombres al 1200. ¿Habrá otra cámara ahí? Colombres al 1200. La costanera, cerca de los clubes de río, por allí, rowing. Más o menos por esa zona. Habrá, que también había en su momento. ¿Te acordás? Claro. Bueno, Cafferata 850. Es otro de los lugares cerquita de la terminal, a una cuadra de la terminal de OVNIUS. Vamos a Provincias Unidas al 750. Correcto. Zona oeste, 850. 750 en este caso de Provincias Unidas, a mitad de cuadra estarán. Provincias Unidas al 2500. Sistema de fotomultas allí. Recordemos, son las primeras 20 las que estamos informando que se instalan a partir de hoy. En este momento se están instalando. Y de última, la última, Ovidio Lagos al 3500. Control de tránsito y patente. Las primeras 20 cámaras que se instalan, ¿de cuántas? ¿Y qué es lo que se sabe, Sergio, al respecto? 70 van a ser finalmente las cámaras que se van a instalar con el correr de tiempo en la ciudad de Rosario. Después de mucho tiempo sin funcionamiento, con un llamado a licitación que empieza a concretarse a partir de hoy. Se están colocando ya los primeros equipos, Juan Pedro, vos lo decías. Juan Guido Yacaglia, buen mediodía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Exactamente, como ustedes describían. En estos momentos se está haciendo la colocación de la columna, una de las columnas en las cuales va a ir colocada las cámaras que ustedes mencionaban. Estamos aquí ubicados en Provincias Unidas y Godoy, presidente Perón, mejor dicho, para todos los automovilistas que están circulando por aquí, por este sector. De una de estas cámaras, que una de las labores que va a tener va a ser la identificación también de patentes, de los distintos vehículos que pasan por aquí, por Provincias Unidas, y que van a detectar, bueno, aquellos que tienen pedido de captura, que pueden llegar a ser seguidos para dar, bueno, alguna que otra información también más importante, ¿no? Con respecto a la circulación, propiamente dicho, de los vehículos. Estamos con Germán Giró, quien es el secretario de Modernización de la Municipalidad de Rosario, para hablar sobre estas instalaciones. Primeras 20 cámaras, entonces, Germán, que se van a estar instalando. ¿Cómo le va, buen medio? Sí, exacto, buen día. Sí, son las primeras de 70 puntos fijos que van a existir en toda la ciudad. Es importante lo que vos decías recién, estas cámaras tienen el objetivo de, primero, detectar las infracciones, que son distintos grupos de infracciones, de semáforos en rojos, giros indebidos, exceso de velocidad, etc. Y además también la lectura de las chapas patentes, para lo que se denomina LPR, que es el sistema de detección de posibles vehículos con búsquedas que estén siendo buscados, que vamos a poner a disposición del Ministerio de Seguridad para realizar un trabajo conjunto, ¿no? Este sistema, hay que dejar claro que está todavía en proceso de instalación, como lo estamos viendo ahora. Estas son las primeras 20. No va a entrar en funcionamiento. Nosotros vamos a avisar, y es importante destacarlo ahora, vamos a avisar cuando entre en funcionamiento. No es intención sorprender a nadie. La intención de este proyecto es ordenar el tránsito y al mismo tiempo entregar información relevante hacia el Ministerio de Seguridad, como te comentaba recién. ¿Cuántos días se especula, más o menos, el comienzo del funcionamiento? Estas primeras 20 cámaras van a estar instaladas en las próximas 3 semanas. Además de ello, se realizan otras tareas que tienen que ver con la puesta en marcha y la calibración del sistema. O sea, aquí hay que detectar las imágenes. Hay una inteligencia artificial que corre en cada una de las cámaras, ingresan a un centro de monitoreo, se analizan y esas ingresan a nuestros sistemas municipales a través de un servicio del Tribunal de Falta, procesos de notificación, que tienen que ver también con la puesta en marcha del nuevo código de convivencia. Entonces, son un montón de pasos que se van a ir haciendo juntos. Eso nos va a demandar estas 3 primeras semanas en formato de prueba y luego iremos avisando en el momento que efectivamente las cámaras estén empezando a tomar infracciones. La idea es que se pongan en funcionamiento la totalidad de las cámaras o ir empezando a habilitarlas por sectores. No, la idea probablemente es empezar con estas primeras, ajustarla, como te decía recién, cada una de las partes de todo ese sistema, incluso también este objetivo tan importante que es el de proveer información sobre las chapas patentes. Por aquí circulan muchísimos vehículos y estamos también articulando con el Ministerio de Seguridad el esquema en que vamos a intercambiar esa información, para luego el sistema vaya creciendo en cantidad de cámaras progresivamente. ¿Todas las cámaras van a tener la identificación de las chapas patentes o cada una va a tener distintas características? Los 70 puntos fijos van a estar en condiciones de tomar las chapas patentes y de guardarlas en este sistema de tipo LPR y disponibilizar esa información cada vez que haya alguna lista, se llama listas de búsqueda, generar alertas que vamos a poder enviar esa información vía servicios al Ministerio de Seguridad. O sea que estas cámaras además de filmar también van a poder fotografiar en el instante. Exactamente. Técnicamente cada cámara tiene dos cámaras, además de una computadora, además de una UPS, por lo tanto cuando haya cortes de luz van a poder seguir funcionando y van a poder tomar imágenes y fotografías. Sobre esas fotografías se realiza lo que se llama OCR, reconocimiento óptico de caracteres, se obtienen los datos de la chapa patente y a partir de ahí empieza todo el procedimiento del LPR, del reconocimiento de las patentes buscadas. Con lo recaudado, ¿qué va a pasar? ¿Hay destinado ya también lo que se va a recaudar seguramente en infracciones? Sí, es muy buena esa pregunta. La verdad que, como decía al principio, el sentido del sistema no tiene un fin recaudatorio, tiene un fin de ordenar el tránsito y de brindar información. Por lo tanto, todo lo recaudado a nivel municipal va a ir al Fondo Comenzador de Transporte y a la Secretaría de Salud. O sea, va a financiar las mejoras en el transporte y las mejoras en nuestro sistema de salud pública. Para llevarle la información a los vecinos, Germán, ¿cuáles son las infracciones entonces, si se puede enumerar, para que todos estén atentos y que van a empezar a operar, ¿no?, para tenerlo en cuenta? Bueno, las infracciones que se van a detectar son cruces de semáforos en rojo, exceso de velocidad, giros indebidos, transitar sobre bicisendas y tránsito sobre carriles exclusivos. Cada una de esas infracciones configuran en verdad grupos de infracciones, por ejemplo, dentro de lo que es el semáforo en rojo, en verdad hay todo un abanico de infracciones que están dentro de ese grupo, pero básicamente son esas. Esto, insisto, va acompañado también con un nuevo código de convivencia que estamos en proceso de implementación y que estipula nuevas formas de pagos voluntarios, formas de vinculación virtual a través de la página de Reservo Bar y del perfil digital. O sea, son un conjunto de sistemas que estamos todos juntos poniéndolos en condición al mismo tiempo. ¿Prenar sobre senda peatonal también está incluido dentro de las infracciones? Sí, por supuesto, frenar sobre senda peatonal también. Una cosita más, esta esquina para nosotros también es muy importante. Aquí hace un año, más o menos un año, hubo un siniestro muy grave que terminó con una persona fallecida. O sea, es importante ordenar la ciudad, realmente es importante, al mismo tiempo que es importante que podamos obtener información relevante para la localización de vehículos y para nutrir de toda esta información y de estas imágenes al Ministerio de Seguridad, junto con otros sistemas, como nuestro sistema de biovigilancia, nuestro sistema de botones de pánico, en fin, toda la tecnología que tiene el municipio puesta a disposición de ordenar el tránsito y de brindar información al Ministerio de Seguridad. ¿El límite de velocidad también va a tomar? Sí, por supuesto. Por eso, son semáforos en rojo, excesos de velocidad, giros indebidos y circulación sobre carriles exclusivos y bicisendas. ¿Qué velocidad se estipula? Bueno, son las velocidades que están estipuladas en el nuevo código de convivencia. De eso, las cámaras son tecnologías que se ajustan a discusiones que provienen del Consejo. Gracias, Germán. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra entonces de Germán Giró, el Secretario de Modernización de aquí, de la Municipalidad. Insistimos, están en estos momentos haciendo la colocación de la columna, en donde va a ir ubicada una de las cámaras que va a estar allí instaladas. Y repetimos, después de estas instalaciones, que posiblemente puedan llegar a durar las próximas tres semanas, seguramente a partir de ese plazo, bueno, empezarán a informar de que van a estar habilitadas y que ya van a estar en funcionamiento estas cámaras que van a estar instaladas en distintos puntos de la ciudad de Rosario. Juan Guido, ¿cómo va a estar señalizado? ¿Hay algún cartel que lo indique? ¿Cuál es la seguridad que tiene el equipo? Sí, en estos momentos, fíjense que hay un cartel detrás, que es velocidad controlada por radar, pero después seguramente van a seguir colocando todo lo que es el tema de cartelería para poder en este caso, bueno, avisar de la cartelería, digo, de los avisos. Hay un cartel de todas formas que está ubicado, pero se va a ver más cartelería, ¿no? Sí, por supuesto. Por ley. Vamos a dejar claro esto. Por ejemplo, este sistema no se va a poner en funcionamiento sin antes avisar. Vamos a seguir instalando cámaras, no hay que quedarse tranquilos, nosotros vamos a avisar, vamos a poner cartelería marcando cada uno de los puntos en el momento que efectivamente se ponga en funcionamiento. Gracias. No, a ustedes. Ahí estaba la aclaración, Sergio, importante entonces. Van a estar avisando, bueno, los puntos y también cuando uno se encuentra aquí por los sectores en donde estén instaladas las cámaras, también va a haber cartelería que va a estar, por supuesto, avisando a los automovilistas de que están estas cámaras ubicadas en estos sectores de aquí. Bien, Juan Guido, muchísimas gracias. A ustedes. Yacaglia está en uno de los lugares donde va a estar instalado el radar con este control de tránsito y de patentes en la ciudad de Rosario. ¿Para cuándo?